Yo diría que usted se parece a Lali Bazal. No me jorobes. ¿A Lali Bazán? ¿Ese es Perpento? Usted es la versión buena, ¿eh? Sois el colmo. Ya no os voy a ver más. Bueno, ¿qué, David? David, ¿lo dejamos un rato o qué? Sí, sí, sí. Te voy a ir muy calladico. Espera, déjame que me gane al público un poco más. Oye, que no son montis. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Así solo te ganas por público. Venga, vete con la gente. Así no miradme más. Venga, eso, vamos a jugar al rano. Abrir la boca, va, que jugamos al rano. ¡Adiós! ¡Miki, chicos! Ya, venga, se acabó. Vale, vale, vale. Ya, venga. Buenos días, Pati. Venga, ya está, se acabó. Vente aquí. ¿Qué hacemos? ¿Nos movilizamos? Aquí, venga, pues aquí, de pie. A lo loco, vamos a una locura. ¿Una locura? Vamos a estar de pie. Venga, volvamos los locos. ¡Qué locos! Hay que aplaudirlo todo, como en Sálvame. Voy a hablar de algo. Lo voy a repetir. Como me lía galletazos... ¡Voy a hablar de algo! ¡Bien! 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 Gracias... ¡Bien! Vamos, para, para. Más chicas, ¿eh? ¡Y-ay! ¡Bien! Paga, déjalo en cuenta. ¡Ati! ¡Ay! Venga, dale. ¿Cómo es hoy? Bueno, vamos a hablar de música. ¡Bien! Pero quiero que sea una sección de subidón ¡Qué mola, Max! ¡Venga, Max! ¡Venga, Max! ¡Y no solo eso! ¡Sino que voy a cantar! ¡Oh, my God, Rosa! Bueno, eh... ¡Y voy a bailar! ¡Me voy a casa! ¡Venga! ¡Venga, Max! ¡Vale, vale! ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¡Se va de compras! ¡Que nos vamos a publicidad! ¡Y después hablaremos de música! ¡Y seguimos en este especial, se lo que hicisteis, salva mi caro! Vamos ahora con la agenda de ocio de David Guapo Hoy nos va a hacer recomendaciones musicales ¿No es así, mi querido amigo y compañero, David Guapo? ¡Efectivamente! ¡Bien! 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 Que por cierto, por cierto, he encontrado a alguien descartado en los casings de OT que canta, pero... ¿Chico o chica? No, 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 es un perro ¿Qué dices? ¿Cómo va a cantar un perro? Que sí, que sí, que sí Que los perros hacen cosas de persona El mío va para político, me quita hasta la comida, no te digo más Yo estoy convencido que alguno de OT es uno disfrazado Un perro disfrazado Un perro disfrazado de persona Oye, ¿y tu perro qué canta? ¿Reggaetón? No, 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 ¿por? Por lo de perre y a perre No, no, este se lo canta una canción que es Batman Mira, mira, mira A ver ¡Batman! 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 Es el perro del esmirriado Podemos escuchar el perro y el esmirriado a la vez Con el grito A ver el grito y el perro a la vez ¡Batman! 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 Intentaremos localizar al perro Lo traeremos al programa Pues hoy voy a hablar de Eurovisión Me ha salido del alma Vamos a dar consejos a Lucía Pérez Para ganar Eurovisión Pues mira, genial, porque como estamos salvamizados Pues tenemos una mujer que intentó participar En Eurovisión, Carmele 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 No me asustes, ¿dónde está? Eres tú, Miki ¿Cómo que yo? ¿Qué dices? Chicos, chicos, caracterización de Carmele ¡Carmele! Vamos, vamos, como si fuese Cibeles Rapidito Esto de verdad que con tanto baile Con tanto baile Y todo improvisado Parece Acuérdense de las llamadas Como es el programa de dinos Llama, llámame ahora Llama, vamos, llama Yo no sé si Carmele es un buen ejemplo Para Lucía Pérez Porque ya puestos podíamos sacar los que ganaron Que van de monstruos, los lordis, ¿os acordáis? Los lordis Los lordis Los lordis Que no, que esto es Sálvame Y además lo del tsunami Es un temazo Lo que pasa es que no te acuerdas Mira, ya verás Ahora, ahora, ahora es cuando Pestero en el sojo Con mi botox al horno Con mi botox al horno Tocando el arma Con mis uñas de laca Y es que yo soy un tsunami Yo soy una chica Y es que soy algo imparable No te puedes resistir Ultramar, ultramar Sueño amado de todo español Y es que yo soy un tsunami Bueno, bueno, bueno Estamos muy animados Pero tengo una mala noticia Vamos con Lucía Pérez La mala noticia es... ¡Ay, yo ya estoy! ¡Ay, yo ya estoy! Ahora le he dado que eso era algo ¡Ay, yo ya estoy! ¡Ay, yo ya estoy! ¡Ay, yo ya estoy! ¡Ay, yo ya estoy! ¡El tsunami de la rosa! Gracias ¡El tsunami de la rosa! ¡Los tacones! ¡Los tacones! ¡No, no! Que me gusta estar en contacto Con la tierra Bueno La mala noticia es... Tino, tenemos música de tensión ¡Dale! La mala noticia es... ¿Qué pasa? Que... ¿Qué? ¿Te da ni un flato? No, peor todavía Son gases No, tampoco ¿Un provechito? No, es mucho peor Aquí huele Eurovisión Mucho peor que todo eso La mala noticia es... Que le han cambiado la letra a la canción ¡Oh! ¿Pero qué parte? ¿La de wow, 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 wow? ¿O la de na, 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 na? No, no, no Han quitado... Han quitado la canción de este año La canción de este año de Eurovisión Todos la tenéis ahí In your mind En vuestras mentes Es la parte profunda La de la letra La que lo explica todo La del para churru churu ¿Os acordáis? Claro, sí, sí ¿O la han quitado? Pues yo no sé por qué han quitado eso Si esas letras son las que funcionan en España Mira el himno No, no, no No, esa es otra No, esa es otra No, esa es otra Ahí león la dao El himno también es para churru con churru Y lo canta todo el mundo ¡Churru! 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 Bueno, es igual No, deja, deja, deja No vayáis porque no sabemos por qué la han quitado O mejor la han quitado Porque para churru en rumano quiere decir una guarrada Eso Te doy por todo el para churru Bueno, ha sido culpa tuya Porque la acusaste de plagiar a Antonio Flores ¿Te acuerdas? Sí ¿Y cómo te has enterado? Una cámara oculta que hicieron Que la grabaron ahí Mientras la estrenaban El videoclip Mira, mira, ha sido la canción antes Y ahora Para que baila todos Wow, 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 wow ¡Vamos! Este es el drama de este año de Eurovisión, que donde antes había un parachuro, ahora han puesto un violín, que se ve que sale más barato. ¿Y los que salían eran el cuerpo de baile? Porque, vamos, los soldados se movían como mi tía Marina y mi madre en las bodas. No, no, no. No creo que sea en el cuerpo de baile. Creo que escucharon la canción y fueron a detenerla. Fueron a por ella. Pero sin parachuro y churu, a mí la canción me gusta menos. A mí también. Si es que pierde... Bueno, con parachuro tampoco vale mucho mejor. Lucia tiene un problema con las letras de sus canciones. Yo solo le digo que una me la han copiado a mí y todo. Así, hombre, claro, cuando estaba en San Francisco. ¿También se espera de esta o qué? Sí, 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 o más. Ha cogido la parte esa de amor actualizado, la de... ¿Anda ya? Sí, mira, escucha. ¿Qué dices? Mira, mira, mira. Sé que eres tú quien escribe diez mensajes cada día. Deja de enviarme ya. SMS de amor. SMS de amor. Poniendo en mi pantalla el corazón. Soy el mar. ¡Aplausos! 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 Bueno, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. No, habrá sido casualidad. Habrá sido casualidad. No, no, no. No enredes. No enredes, Dani. ¿Cómo que no? Es verdad. ¿Y qué piensas de la letra, Lucia? Carmele, Carmele. ¿Qué piensas de la letra de Lucia? ¿Te gusta mucho más ahora sin el Parachuru? A mí la canción me encanta. O Parachuru. A la duquesa. A mí la canción me encanta mucho, aunque me van mal los desastres naturales, como Tsunami, ¿sabes? En lugar de Parachuru, yo cantaría Terremoto Turulú, Terremoto Turulú. Y ya está, mucho mejor. Yo, 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 que no puedo nada. Bueno, pero ¿la canción te gusta? ¿Qué canción? Ah, no lo sé, no la he oído. ¿No la has oído? Sí, sí que la he oído, pero me vuelvo loco. ¿Loco o loco? Las palabras se cruzan en mi cabeza. Bueno, es como Carmele, pero pasada de Prozac, ¿no? Es como Carmele, es Carmele el after ahí. A ver, chicos, escuchad. Entonces, ¿qué le aconsejamos? ¡No me eches agua! ¡No me eches agua! ¡Me está toda la tarde insultando! Tranquila, Carmele, que no. No lo voy a aguantar más. Ya, ya está. Ya, tranquila. No lo voy a aguantar más. Bueno. La última vez, la última vez. Carmele, por favor. Me voy, me voy y se ha acabado porque aguanto muchas faltas de respeto de esta señora. ¡Ay! ¿Qué digo esto? Yo me voy. Pero si no te ha hecho nada. Me voy. Bueno, a ver qué consejos le das a Lucía y yo voy a ver si puedo tener esta señora. Carmele, que no pases por la casa del campo que te van a pedir precios. Carmele, ven aquí, guapa. Bueno, pues seguimos. El mejor consejo para Lucía es que coja un buen letrista. Para mí el mejor letrista es Carlos Baute. Y para todos. Que grande, Carlos Baute o no. Ese tío que en vez de decir, te quiero aunque tengas la regla, dijo, te comprendo en tus días de cambios. Oye, ¿tú crees? ¡Voy! 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 ¿Tú crees que le ayudaría, David? ¡Uy, Dios mío! Está Carmele desnuda. ¡Qué horror! Para triunfar en la Eurovisión hace falta ser como Baute. El de Ricky Ricky. Un tío sutil, pero sutil y romántico. Mira, como ejemplo esto. Mira si es sutil. Escapa, 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 escapa conmigo. Escapa, 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 escapa conmigo. Por ser nieto de cubanos, algo se me está elevando. ¿Qué os parece? Porque por ser cubano, algo se me está elevando. Como queréis decir, me estoy poniendo... ¿Un tío sutil o no? Como si hiciera falta ser cubano para que se te... Yo también se me puede elevar si soy cubano. Oye, oye, yo creo que... Yo tengo una teoría. Quiero imaginarme a Carlos Baute al piano, componiendo esa canción a las 3 de la mañana. Esca. ¿Sabes? Con un whisky a lo mejor ahí. Por ser hijo de cubano, algo se me está elevando. Igual como acotación se puso, en la polla. ¿Sabes? En el concierto, en la polla. Ya le he dicho, súper bonito. Pero no me digas que no te gustaría que se te acercara un tío y te dijera... Soy nieto de cubanos. ¿Eh? ¿Cómo? Es que está muy alta la música. Soy nieto de cubanos y algo se me está elevando. Pero tocándome el corazón para que no malinterpretes. ¿Hasta ahí te llega? Ay, madre mía. Sí, sí, sí. Que seguro que no se refería a eso. Bueno. No, 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 no. Seguro. Claro que no. Yo creo que lo que quería decir es que estaba Pinocho. ¡Ey! Eres un malpensado. ¿Cómo me he pensado? Bueno, yo no sé qué me aconsejo darle a esta chica. A mí me gusta. En el fondo esta canción es muy chuli. Vosotros si queréis divertiros, ya sabéis, mañana a eso de las 3 y 20, pues aquí a disfrutar todos de otros de lo que hicisteis. Yo no sé si presentará el programa Jorge Javier Lady Gaga o un mono amaestrado. Os lo juro. Pero que valdrá la pena, eso seguro. Un beso muy grande, corazones, y muchas gracias. Hasta mañana.